Vamos a repasar algo que pasó el último fin de semana, el viernes. Más precisamente, y fue el gol en la cuarta, en una jornada lluviosa, donde de local se suspendieron todos los partidos. Hubo algo inusitado, que es un gol de arquero, y de nuestro arquero de la cuarta división, de Pucheta, un avance de Belgrano, terminaba en las manos del arquero de Lanús. Un zapatazo largo, una pelota que le pica en sus narices al arquero de Belgrano. Por el efecto, por la lluvia, por la potencia, se le mandó por arriba, y Lanús ganó 1 a 0 en la cuarta, que no terminó, pero que tuvo este detalle. ¡Gracias!